Muchas gracias. Saludos para todos. Muchas gracias. Ahí está Jorge. Jorge, para vialinar el canal de YouTube, redes sociales. Bueno, primero felicitarte por tu actuación. Se ve que el público de Longavita ha sido bastante bien. Pero queríamos ver un poquito más atrás lo que hiciste el 14 de febrero. Con Rolando Jiménez. ¿Fue toda una actuación o hubo algo ahí detrás cámara que se mueve? No, soy gay. Quiero aprovechar para decirlo, me gusta el pico. Y bueno, lo digo acá. Salgo del clóset.